Y el próximo 24 de noviembre se realizará el censo experimental en cuatro cantones de diferentes provincias del país. El piloto busca afianzar detalles con miras al gran censo nacional previsto para noviembre del año 2020 y permitirá actualizar la información sobre la situación de la población ecuatoriana. Todo listo para el próximo domingo 24 de noviembre, fecha en la que se realizará el censo experimental en los cantones Pedro Vicente Maldonado en Pichincha, Cumanda en Chimborazo, Célica en Loja y Puerto López en Manaví. El piloto tiene el objetivo de evaluar parámetros como logística, consistencia del cuestionario y protocolos de seguridad con miras al octavo censo de población y séptimo de vivienda previsto para noviembre de 2020. Una gran fotografía o una fotografía chiquita que hacemos para durante 12 meses poder solventar o corregir cualquier inconveniente. Para este proceso se desplegarán 2.675 personas entre estudiantes, personal del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos. Además acompañarán 20 observadores nacionales y extranjeros. Para cumplir con éxito el censo nacional, el INEG, conjuntamente con otras instituciones del Estado, trabaja en varias etapas que permitirán obtener información importante para planificar la jornada de 2020. La primera es la actualización cartográfica que a la fecha tiene un avance del 49%. Que no es más que un conteo rápido de personas y de viviendas a nivel nacional. La segunda fase tiene que ver con la elaboración del cuestionario censal, el cual será sometido a prueba durante el piloto. Este banco de preguntas de esta encuesta que vamos a realizar, el cual va a reflejar las principales demandas que tiene la ciudadanía. Los resultados de este piloto estarán listos para el primer trimestre de 2020.